Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el polaco Robert Kubica, porque como sabemos el polaco Robert Kubica completa satisfactoriamente su test con el equipo Williams y es por eso que el corredor polaco rodó este miércoles en una jornada de pruebas en el famoso trazado de Silverstone y la famosa pista de Silverstone con el objetivo de conseguir un volante quizás en el equipo Williams para la temporada 1018 y bueno, espero que pueda conseguir este piloto polaco un asiento en Fórmula 1 en el equipo Williams para el próximo año y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao